Mil mensajes, hoy estamos con el número 494 y este mensaje realmente nos lleva a que pensemos en un comportamiento que muchas veces puede ser adecuado, otras veces inadecuado, pero que va a conformar parte de nuestra vida y que inclusive algunos autores hablan de que esta realidad conforma parte de nuestra personalidad, hasta el punto de caracterizar a una personalidad por ellos. Esto es el mundo de los hábitos. ¿Y qué entendemos nosotros por un hábito? Un hábito es un comportamiento, una conducta específica que se va haciendo todos los días y que a medida que se va haciendo o se aprendió en forma muy inconsciente o en forma consciente se va generando y se va prolongando hasta volverse realmente un área automática. Es una respuesta de conductas automáticas. Por supuesto que hay hábitos muy simples, hay hábitos muy complejos y como dije al comienzo, forman parte de nuestra personalidad. Hasta el punto de que cuando se evalúa terapia de pareja, los hábitos son muy importantes de revisar. ¿Por qué? Porque muchas veces la gente no soporta, aunque quiera, aunque ame, aunque quiera vivir con esa persona, no comporta, no soporta alguno de esos hábitos, algunos de esos comportamientos repetitivos que van formando parte de ese modo de ser, de esa forma de presentarse ante la vida de una determinada persona. Por lo tanto, debemos estar pendientes de nuestros hábitos y la gran pregunta de este mensaje es revisar qué hábitos tenemos y sobre todo los hábitos, porque el buen hábito va formando parte de nuestra vida. Por ejemplo, un hábito importante que yo he notado que conforma parte de muchas personalidades exitosas es el tender la cama. El tender la cama, esos dos o tres minutos que le pueden llevar a cualquier persona en cualquier situación, inclusive con muchas personas a su servicio por cualquier profesión, si se arregla la cama desde el momento en que la gente se levanta o al comienzo de la jornada, realmente es como mucha gente lo utiliza, como es poner en orden el día, poner en organización el día para luego continuar con un cierto orden. Y fíjense la importancia, ¿por qué? Porque hemos notado que cuando, por ejemplo, los adolescentes ya comienzan a atender su cama y se les hace un hábito, probablemente sea un hábito que si se asocia a organizar el día, ya es como una especie de programa que se va haciendo. Probablemente al poco tiempo de hacerlo, todos los días al levantarse, se transforma en un hábito y se transforma en algo realmente no consciente en un comportamiento muy adecuado. Así, una de las cosas fundamentales es investigar y sobre todo investigar las consecuencias de nuestros hábitos. La consecuencia de los hábitos más importantes, por supuesto, podemos hablar de hábitos alimenticios, de hábitos de salud, de hábitos de aseo, de aseo personal, podemos hablar de hábitos de nuestro comportamiento en cualquier área y cuando uno somete a su propio comportamiento, a una revisión de los hábitos, puede encontrarse cosas muy interesantes porque al momento de concienciarlos, de volverlos conscientes, podemos ver, podemos evaluar el efecto positivo, los buenos hábitos o negativos, los malos hábitos que tiene en nuestra realidad, en nuestra realidad de personalidad, en nuestra realidad de relaciones. Entonces este número sirve para revisar y que nosotros pensemos un poco en los hábitos, los hábitos que realmente tenemos, los hábitos que practicamos y tengamos conciencia de ellos. Por supuesto, no es para tener consciente todos los hábitos, pero sí para revisar si tenemos, por ejemplo, un resultado que no queremos en determinada área de nuestra vida, ya sea en la erótica, en la placentera, en la afectiva, en la social, en nuestras relaciones interpersonales, en nuestra convivencia, en nuestra productividad económica, ¿por qué no revisar un poco los hábitos que tienen relación con ese, con ese aspecto de nuestra vida? Ahí podemos encontrar incluso algunas sorpresas, algunas sorpresas que nos dicen que no estamos practicando los hábitos que realmente nos llevan a esa buena productividad económica o a ese buen resultado intelectual o a esa capacidad para amar o esa capacidad para disfrutar, para relacionarnos con los demás en la mejor forma posible. Yo creo que es bien importante que todos y cada uno de nosotros, de vez en cuando, en alguna parte de nuestra existencia, empecemos a revisar algunos hábitos y sobre todo preguntarnos, ¿son buenos hábitos? ¿son malos hábitos? Podemos, al tenerlos conscientes, transformarlos, podemos optimizarlos si son buenos, podemos suplantarlos por hábitos buenos si son malos y esto realmente es un aspecto muy importante de todas y cada una de nuestras vidas. Este es el mensaje número 494 y pronto nos encontraremos de nuevo para un próximo de los mil mensajes. Será hasta el próximo.